Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bienvenidos a este nuevo video cultural México vs Lituania donde les voy compartiendo mis experiencias, mis, no sé, vivencias, digamos así, y aquí en México, ya que soy lituana, que lleva viviendo varios años aquí en México y les voy compartiendo diferencias y similitudes que he vivido aquí, digamos, entre estos dos países. A veces son solamente mis experiencias y vivencias, a veces lo son también de otras personas. Y nada, la idea de este video, del video del día de hoy, que sería como, de cierta forma, una segunda parte de un video que hice hace unos meses, donde les hablé sobre los nombres lituanos y los apellidos lituanos. Entonces, el día de hoy se me ocurrió hacerles este video donde yo les quiero compartir algunos nombres y apellidos que se pueden escuchar en México y que pueden llegar a ser extraños, raros para el oído lituano, no porque sean malos o algo así, o feos. Yo creo que normalmente los nombres no son feos, ¿no? Este, ya es la cuestión del gusto, digamos así. Y otros tantos que tal vez los lituanos no esperan escuchar en México, o sea, cuando llegan a México o de que sea nombre o apellido de un mexicano que tal vez conozcan en Lituania, por ejemplo. Este, simplemente no pensamos que en México, pues, existan esos nombres, digamos así, ¿no? Entonces, pues, nada, si les gustaría escuchar cuáles son esos nombres y cuáles son esos apellidos, obviamente, quédense a ver este video. Bueno, más que nada, este video lo quise hacer, digamos que, para que, si ustedes son mexicanos o no mexicanos, porque también estos, algunos de estos nombres y apellidos, obviamente, puede que, bueno, yo creo que existen en otros países de América Latina también. Bien, estoy haciendo este video para que ustedes, si alguno de los nombres que les voy a mencionar, este, es suyo o, digamos, que está en alguno de los grupos, este, o estaría en alguno de los grupos, para que no se sorprendan si la persona, o sea, un lituano, al escuchar su nombre o su apellido, se va a sorprender, tal vez no les diga nada, pero posiblemente se sorprenda por que les parezca, pues, extraño su nombre, ¿no?, o su apellido, tal vez sea algo, pues, digamos que inesperado, por así decirlo, porque realmente los lituanos no tienen mucho conocimiento, si es que no, México no es el país que sea de su interés, digamos así, normalmente no tienen mucho, mucho conocimiento sobre México, solamente lo que sale en las noticias y tal vez las telenovelas, digamos así, pero básicamente eso es todo, y entonces, este, obviamente, si por alguna razón conocen a un lituano, ya sea en Lituania o en otro país, o aquí en México, este, posiblemente, si su nombre no es de los que un lituano espera escuchar o su apellido, este, posiblemente, pues, no sé, se sorprenda, digamos así, y posiblemente no les diga nada, pero, no le, o sea, a ustedes, pero, este, pero posiblemente piense, qué raro nombre, ¿no?, no suena muy mexicano, digamos así, o bueno, la idea que tienen los lituanos, digamos así, en cuanto a los nombres, primero que nada, los lituanos esperamos escuchar aquí los nombres como, como tal vez, Ana, este, Pedro, José, por ejemplo, ¿no?, los nombres muchas veces de origen español, algunos no lo son, pero se escuchan como, como de origen español, o son muy internacionales, digamos así, pero hay nombres que no lo son, digamos así, o que los lituanos pensamos que son, tienen otro, otro origen, digamos así, y bueno, este, tengo mi listita aquí, y los primeros nombres que nos pueden parecer extraños son los nombres de origen, como, este, maya, o de origen náhuatl, por ejemplo, y, este, son los nombres como Isel, Xochitl, este, Cuauhtémoc, por ejemplo, son nombres que nos suenan raro, digamos así, ya si empiezas a vivir aquí en México, pues ya te vas acostumbrando, porque no solamente son nombres de personas, sino que, este, encuentras esas palabras extrañas, digamos así, en, en todos lados, ¿no?, pero sí, la primera vez, este, al conocer a alguien, pues, esperas que te diga que se llama José, o que se llama María, digamos así, pero no esperas que te diga que se llama Cuauhtémoc. Otros nombres, ahora sí que no son raros, pero sí nos, ah, pueden sorprender, o pueden sorprender a los lituanos, no digo que así que se queden con la boca abierta, pero sí que los tomen por sorpresa, digamos así, esos nombres, son nombres que, este, posiblemente sean, este, tengan otros orígenes, como escandinavos, por ejemplo, este, o, o sea, origen escandinavo, o origen latín, por ejemplo, pero para los lituanos suenan como nombres rusos, o de países donde se hablaba, o se sigue hablando todavía, el ruso, los países, este, ah, eslavos, digamos así, y son nombres como Olga, por ejemplo, ah, Tania, o Tatiana, puede ser Vladimir, este, que aquí he conocido, incluso, este, nombre, este, un nombre, conocí un nombre que se llamaba Vladimir, pero se escribía su nombre con B, bueno, ustedes dicen B grande, y no con V, como realmente debe de escribirse, entonces, incluso le, o sea, modifican de, este, como se escribe, pero esos nombres, para un lituano son muy rusos, digamos así, no tienen nada de malo, pero uno, como lituano, no espera escuchar esos nombres aquí en México. Y el tercer grupo de los nombres, bueno, que, el tercer grupo que se me ocurrió, digamos así, este, este, el día de hoy, posiblemente podríamos poner otro grupo más, pero son, ah, son nombres, digamos que, muy populares en Estados Unidos, o en, en países de habla inglesa, posiblemente tengan orígenes, eh, orígenes escocés, o este, o celta, o tal vez escandinavo, incluso algunos, y son nombres como Brian, Irving, ah, Jessica, ah, cual otro tengo aquí, y Jonathan, por ejemplo, de verdad, siendo lituano, no esperas escuchar un nombre así aquí, este, en México, este, si vas a Estados Unidos, sí esperas que alguien se llame Brian, por ejemplo, o Jessica, pero aquí en México es extraño para el oído lituano. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy aquí editando el video que están viendo ustedes ahora, y me estoy dando cuenta, bueno, más bien me acordé, acabo de recordar que, este, no anoté un grupito pequeño de nombres a otro grupo que nos, nos sorprende, digamos que a los, a los lituanos, que son nombres, no digo que es sumamente populares aquí en México, pero sí, este, los puedes, este, escuchar o ver, leer, no sé, en alguna revista, yo que sé, por ahí, por allá, digamos así, y este, y en Lituania, así, y me refiero a los nombres de personas, que realmente son nombres de países, ciudades, continentes, y este, pero aquí son nombres de personas. Bueno, entonces, este, nombres como, por ejemplo, África, América, este, Israel o Francia, son muy, o sea, extraños, por así decirlo, para el oído lituano, digamos así, tal vez menos extraños que, que, que los nombres, no sé, mayas, por ejemplo, ¿no? Porque son palabras, pues, que conocemos, digamos así, pero es raro que sea nombre personal, o sea, nombre de persona. Este, en Lituania, yo sé, por ejemplo, no, no conozco a esa persona en persona, pero sé que hay, al menos, una persona que se llama Europa, pero es sumamente esto raro, digamos así, tal vez encuentren otra persona o dos, este, con nombre, este, de país o de continente, yo qué sé, pero realmente estos nombres son, son raros, digamos así, para los lituanos, así que, pues, otro grupito, pues, raro para los lituanos. Y bueno, ahora pasamos a los apellidos. A los lituanos que tienen poco conocimiento, digamos que sobre México, sobre su historia y todo esto, normalmente yo creo que, este, esperen escuchar los apellidos de origen, básicamente, principalmente de la origen español, ¿no? Como García, Sánchez, Flores, Hernández, por ejemplo, ese tipo de apellidos, los que alguna vez tal vez le tocó a ese lituano escuchar en alguna telenovela, o ver en las noticias, por ejemplo, cuando los, este, ponen los nombres y apellidos de las personas. Entonces, son los apellidos que no, yo creo que no nos sorprenden, por así decirlo, pero muchos lituanos, yo creo que se sorprenderían, simplemente por falta de conocimiento, digamos así, al escuchar nombres de, perdón, apellidos de otro origen aquí en México, por ejemplo, apellidos franceses, como, por ejemplo, Boyer, apellidos italianos, como Borghetti, por ejemplo, apellidos ingleses, o bueno, muy populares en, digamos, o muy comunes en los países de habla inglesa, como Robinson, por ejemplo, este, apellidos judíos, como Shane Baum, por ejemplo. Entonces, son apellidos, digamos, este, uno de los apellidos que nos extraña, tal vez, escuchar aquí en México, también los apellidos, este, también de, de origen maya, o de náhuatl, que provienen del náhuatl, por ejemplo, Tlatoa, Quechol, Balam, Tzul, este tipo de apellidos son los que, digamos que el oído lituano, pues, no espera escuchar aquí en México. Y pues nada, hasta aquí este video, que espero que de cierta forma les, les sirva, digamos así, más que nada, para que estén preparados, tal vez, para, para la cara llena de sorpresas, digamos así, de un lituano, que, este, muchos lituanos simplemente traen, o traemos ideas muy, muy limitadas sobre lo que es México, digamos así, o conocimientos muy limitados sobre lo que es México, su historia y todo esto. Entonces, hay cosas que simplemente uno, uno no espera escuchar o ver en un país, digamos así, y, pues, una de estas cosas pueden ser los nombres y apellidos. Podemos tener una idea muy limitada sobre qué nombres se ocupan en cierto país, o qué apellidos podemos escuchar en cierto país. Así que, este, no lo tomen nada a mal, por favor, si un lituano se sorprende al escuchar que su nombre es, no sé, Brian, por ejemplo, digamos así, este, o que su apellido es Robinson, por ejemplo, ¿no? Este, no, no, no lo vayan a tomar a mal, este, simplemente espero que esta información les sirva, digo, de alguna forma. Y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, también denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo. Suscríbanse a este, a su canal, comparten este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, comenten cosas bonitas o me pueden dejar sus peticiones de algún otro tema. Y nada, les mando muchos besos y abrazos, me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.